Saludos, soy el chef Gerardo Garaballo. Hoy estaremos haciendo recetas con Culinary U. Estaremos presentándole un tuna tartare. Los ingredientes para la salsa serán los siguientes. Vamos a estar utilizando mirin, estaremos usando sesame oil, teriyaki, vamos a estar usando salsa soya, vamos a estar usando oyster sauce, vamos a usar garlic sauce, estaremos usando mostaza, jengibre y un poco de limón. Para el tuna tartare estaremos usando atún, sakublock, mango, cebolla y cebolla. Lila, pimiento rojo y cebollines. Y para acompañarlo unos chips de amalanga frescos. ¡Suscríbete al canal! Saludos, bienvenidos a la barra de Culinary U. Hoy les vamos a estar haciendo un Cucumber Gimlet con productos frescos aquí de la casa para que parezca perfecto con el tuna tartare que nos acaba de hacer el chef que va a quedar de show. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.